Gracias por ver el video. No, pero como te digo, a lo mejor no me entiendo, porque sí quiero decir, que en todos los programas, todos, son con fines políticos, ¿verdad? Sí, todo el mundo parejo y inclusive ahora todos los que hemos integrado el programa, ahí van panistas, todos, pero sí, cuando van ahí al programa, ellos lo dicen, Este programa es del Presidente de la República, este no es ni del Estado ni Municipal, este es de A, y esta vez le dijeron ahí, comparen ustedes, yo estoy viendo ahora que todo se está pagando, yo veo ahí, muchos que también le tienen becas ahorita, porque estas becas son familias, son estas que dan con el título, yo voy a ir, se les dan a uno, estamos en cinco mil cientos, son muy buenas becas verdad, Ahorita yo tengo hoy toda la partelería, mañana la voy a llevar, todas las que van a dar recas, en las universidades, en las primas, en las comunidades, en todos ahí lo tengo, en las escuelas, en todo. Entonces, si gana un frilista por decir, ahora que se va a hacer este Calderón, se acaba la oportunidad, pues es muy probado, pero por allá, hay un buen pozo de noche. Sí, yo aquí, yo parejo, ahora que empezamos a integrar este año, como siento ya que van como 140 familias, ahí van mis trabajos, es mario. O sea, todos los que estamos en la lista, a todos un mes, o... Sí, sí, más que, como te digo, yo tengo que andar allá a Miramil, que se lo está ayudando aquí con esto de Senador. Por decir, si le dicen, necesito una lista de 50 personas. Yo le dije a un diputado, un diputado, que son de acá, de España, yo le dije a un diputado, un diputado, que son de acá, de España, yo le dije, mira, el año pasado, ahorita nos ha integrado como 250 gente. Pero yo, oiga, esto me, quiero que me, este es el hermano acá, está bien, no, no, aquí, mira, aquí, está bien, no había ventas. No había ventas, estoy bien, no había ventas, pero nos hemos andado gestionando y ahí, por medio de ellos, nos están echando la mano, que ya. Y por eso nos acomodaron en los asesinos. Sí, sí, porque aquí, bien, no hay, no hay ventas, también, no hay, pero por medio de ellos, nos están apoyando, allá arriba. Y ahora, en el año pasado, me integramos, en diciembre, integramos la otra lista, somos como 140 familias. Y el programa para los, que dan, bueno, becas también para los de los rancos, ¿usted lo traía? No, los tres de los rancos míos. Y eso que, como, ¿qué necesitan? No, él mañana, mañana se va, o se va a los curros, cada, entre el gran y se van a, se van a los curros. Este, yo viniendo allá, le voy a decir, que cuando va a empezar a, porque él trabaja, aquí trabaja, el profesor federal, pero también ya, trae ese programa, y también va, va a andar aquí con la oportunidad. Bueno, pues, ahí le encarga también, porque mi esposo está para allá, para traer de guerrero, porque no se agarra, porque está el tipo de raíz del equipo de luz. Pues, más que, más que, ya, que venga la otra semana, que venga, para que, él va a levantar un, también un, un incenso, que todos los rancos, que los recibe, que ya también le va a mandar, y va a decir, que comienzan a decir a él, cuando comienzan a encostar, a la gente, y ese programa es más rápido, ese, que viene. Bueno, y para saber de eso, le doy otra vuelta. No, mire, yo, antes de que vengan, yo les voy a avisar, les voy a avisar a, para que, este día se van a encostar, porque sí, sí me dijeron que no estará bastante bien, pero eso me dijeron que no estará bastante bien. Entonces, como son mujeres, vamos a, a encostar una, primero una parte y luego, para que, para que, para que no se vean montones, ya no se vean montones, ya no se vean montones. ¿Entonces se me avisa? Sí, hoy, sí, entra. Bueno, ahí me encargo. Usted no, ya, después, cuando se venga, los colegas, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Y, por ejemplo, como digo, nosotros, está, regalizamos mucho apoyo a mucha gente, en este programa, 70 y más oportunidades, en todo ese lugar. Y, por, acá, ahora, los diputados de la Universidad, no hubo mucho apoyo, con quien era, sigue, dando, digamos, pero, pues, así es. ¿Ahí? Así es cuando, ahorita le estamos, dando a la, la oportunidad, ¿no? La cantidad de gente, y yo, el otro día, estuve, estuve ahí, en el páramo, a una, porque, la gran beca, lo de, escuela, secundaria, preparatoria, medicidad, todo, hasta, que no le conocí, había una, le llaman, casi mil pesos, en la fecha, porque, en el secundario, en preparatoria, y, en el otro, seis mil, doscientos pesos, cinco mil, doscientos, cada dos meses. Sí. No, no, esto es parejo, porque, parejo, pero, sí, como le digo, a la gente, como, leía el tiempo, porque, si yo no, no, que, 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 así, así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no